¿Y cómo le replica a ella? Replicarle la sonrisa más rombrando no debe ser nada fácil y ella está muy bien. Esa, digamos, es la ejemplarización visual de esa transformación. Es decir, hay historia porque hay transformación. Seguramente no será como nos gustaría que fuese, que un día antes de los días él vuelva en la moto. No va a volver. A ver, la película está contada desde un hoy que no se sabe qué hoy es y es una evocación y está claro que no ha vuelto por aquella carretera del principio. Y luego además lo que comentaba es cómo el pueblo parece que está muerto, que no pasa nunca nada y cómo el pueblo cambia también en la figura del padre. Al principio inmovilista, las cosas pasan, yo qué puedo hacer, está con su botella de whisky y luego al final reacciona, pero reacciona hasta el último momento cuando ve que paran los policías en la puerta del café, porque ahí están en el café, no están en el bar, y va a hablar con ellos, va a decir, vamos a dejar las cosas, todo está claro, todo está tranquilo, esto es un momento íntimo. La vida americana para ellos y sobre todo al sistema de Hollywood era intocable. No puede haber ningún tipo de alteración. Las películas hasta entonces eran el plano general del valle, la casa, el porche, el perro y dentro la Biblia. Eso era la vida idílica americana para ellos, que alguien se acerque a ese pueblecito y entre. Y bueno, hay un plano muy significativo. La pelea que tienen los dos, Dimar y Miguel, cuando salen por la ventana es una tienda de smoking. Sí, sí, sí. Es de smoking. Es de smoking y trajes de novia. Claro, eso está arrasado por otro tipo de... Pero en esto sí que es importante la película, ¿no? En cómo inicia algo que estaba ya en la sociedad americana, en cómo por primera vez se ve a unos jóvenes que casi contra todo se rebelan. No se rebelan solo contra el padre del dictador sureño que quiere imponerle una novia. Ya están rebelando de una manera más total. Están anunciando rebeliones que vendrían después. Y lo están anunciando en un momento muy complicado de la vida americana, donde casi se exigía una especie de unión formal. Habían, bueno, pues estaban los momentos duros de la persecución de los izquierdismos. Y querían crear una sociedad modelo. Y el modelo se le rompe. Se le rompe primero por lo icónico. Se le rompe por los gestos. Se le rompe por la jerga. Introduce una jerga que ahora quizá queda muy anticuada, ¿no? O sea, estás en la onda o no estás en la onda. Claro, cuando le están enseñando la jerga. Visto desde nuestra perspectiva, ya claro, las jergas se agotan enseguida. Pero están introduciendo una forma de hablar y de comportarse y de moverse. Que eso, estamos ya acostumbrados a verlo en 10.000 películas y a leerlo en muchos libros. Pero eso sí que, claro, no me extraña que se produjeran por rechazos de la película, que fuera difícil escenarla en algunos países. En nuestro ya no digamos, ¿no? Pero que incluso en Inglaterra, que se defienden muchas cosas, que eran, no, cuidado que esto es conservador. Porque además tiene un poder de atracción la pandilla. Lo gregario de la pandilla que se defiende contra la autoridad. Tiene un poder de imitación que de hecho lo tuvo. Nadie dice lo que debo hacer. Y además el mismo Brando dice que es que durante toda su vida, por eso también se sentía tan identificado con Johnny, durante toda su vida jamás ha querido ni le ha gustado que nadie le dijera lo que debe hacer. Y cuando esa pregunta, que es una de las preguntas, de las frases de la película, ¿tú contra quién te revelas? Que le pregunta a una de las peluqueras. Y él dice, ¿y tú qué crees? Y sin embargo, en la traducción de la película, viene y dice, ¿te interesa? Y sin embargo, Brando dice que él lo que responde es, ¿y tú? ¿Y tú qué crees? Y yo sin embargo lo que recuerdo es que decía algo así, yo me revelo contra todo. O sea, que ahí hay una... en la respuesta... La carga de profundidad que dices tú de la película, que es esa famosa frase, entonces, ¿tú por qué te revelas? Él, más o menos, la traducción literal en español sería, ¿a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? ¿Y tú qué crees? Es la que me parece más... A la gallega. A ti qué te parece. Claro. Es la que me parece más correcta, porque aquí sin embargo lo que hemos escuchado es, te interesa. Y eso yo creo que es más flujo, ¿no? Yo no te lo puedo explicar. Claro, es obvio, es evidente. Si tú no ves que esto tiene que cambiar, es absurdo. ¿Cómo que me preguntas por qué me revelo? Hay una actitud ya ante la vida, esto ya no puede ser exactamente igual. Por eso el Comité de Actividades de McCarthy veía en esto un gran peligro, porque ya es otra nueva invasión, como yo decía antes. Aquí nos están liquidando nuestra manera de ser. Y esto viene porque serán comunistas, la banda dice, no, no, no tiene nada que ver, es peor que sean. Es que lo que están... No los entendemos. Claro, no lo entienden porque están hablando ya primero en otro idioma, que es otra jerga, como tú dices. Y en segundo lugar, tienen otra gestualidad distinta. Y luego... Son nómadas. Y no te van a decir por qué se rebelan, además, que es lo que tú esperas siempre. Cuando haces una pregunta o una respuesta, dices, no, hombre, ¿a ti qué te parece? Si yo te tengo que explicar por qué voy así... No es ideología, no es una película que tenga que ver enfrentamientos ideológicos, digamos. No son jóvenes izquierdistas que plantean problemas sociales o reivindicaciones concretas. Tienen una rebelión más global. Y hacen... Y más incentiva. Más incentiva. La ideología vendrá después. Y hacen fortuna. Vendrá de ver. Hacen fortuna porque luego los... Son más violentos los ciudadanos que... Sí, sí, sí. Mucho más violentos. Mira a Charlie enseguida la pistola. Y la única paliza que vemos es la que le da al pueblo a él, a Marlon Brando, un agente del pueblo. Yo creo que eso debe ir en contra. No es que una película de Brando donde no tenga paliza, ¿no? Pues... Yo creo que es buena. Bueno, Apocalipsis Now, ¿no? Hombre, ya de muy mayor... Ahí lo matan. Sí, pero no hay paliza. No, pero está anunciando... El Brando está anunciando, y lo dice, me parece, que en las memorias de muchos sitios, cómo James Dean era alguien que le iletaba ya. Que le está imitando en la vida y en el cine. Hay tres rebeldes. James Dean, Dennis Hopper y Marlon Brando. Y Salmineo. También. Salmineo, que es un rebelde que muere enseguida. Cuatro. Pero que tiene que ver con esta película, porque esta película es un poco la que, como tú recordabas, Beatriz, la que dice Marlon Brando, que él se siente muy contento de su papel porque creía que era un alter ego, ¿no? Que decía, yo soy Johnny, en realidad era Johnny. A Marlon Brando le gustaba ir al moto, le gustaba ir al moto, le gustaba llevar a sus chicas en la grupa, de paquete, y tenía un poco de ese espíritu. Y esa inseguridad emocional que tiene Johnny, y que él dice que probablemente sea por reminiscencias de lo que ha sido su infancia, y que él reconoce que en su caso ha sido eso, además. Y luego, él en Hollywood era un nómada. No tenía nada que ver, ni tenía que vivir como vivían las estrellas americanas, ni vestir como las estrellas americanas, ni hacer las entrevistas en el cine reporter americano. Él era distinto. Entonces, la fascinación de él, además, viene ya porque su manera de interpretar es distinta. No tiene nada que ver con los grandes, con Bogart, con Spencer Tracy, con Carl Gable. Calla es el hombre del actor estudio, que además incorpora una rebeldía personal. Incorpora una manera de hacer cine que no tiene nada que ver, en donde no da explicaciones a su manera de comportarse. Alarga las pausas, no contesta directamente. Él coge el actor estudio, claro. Soberro incluso en algunos momentos. Sí, porque él utiliza una manera de interpretar, que ya viene de Stanislavski, dice, hay una distanciación, tal, pero él lo aplica a su manera de ser. Y eso lo coge luego James Dean, y Paul Newman, y la mayoría de ellos, y hacen ese tipo de rebeldía. Hay muchas fotos, muchísimos libros, donde se ve a James Dean yendo a visitar a Brando al rodaje. Claro, para... Le mira con admiración, está copiándole textualmente. No le copia la moto, pero le copia el coche. Se mata con un coche, claro. La actitud, ¿no? La actitud. O un porche. Y también le copia otra cosa que hay, que aquí está señalado de alguna manera, que es un fondo de tristeza. Claro. Hay un fondo de soledad en esa rebeldía, ¿no? Soledad. Mira, por ejemplo... Él es un líder del grupo, pero por ser el líder también está un poco solo. Así que tiene que tomar las decisiones para que es un hombre que, a la vez, bueno, pues, lo que produce, la inquietud que le produce a la jovencita es pensar en otra vida. Claro. Pensar en que, bueno... Que tampoco está leyera de todo. Cuando escapa de la paliza, cuando escapa de la paliza y llegas la moto que está tirada, con la gorra tirada, lo primero, además, con qué parsimonia, y le están persiguiendo, limpia la gorra, se abrocha la cazadora, se monta la moto, pero antes mira al cielo con esa cara que es de gran pena, de gran soledad, no llega a llorar, pero sí que hay mucha, mucha soledad y mucha pena en ese rostro. Perdón, se nos ha pasado hablar de algo que creo yo que tiene una cierta importancia a la hora de la indumentaria, que es el dorsal de la chupa. Es curiosa la palabra chupa, que está en quevedo la chupa del dómine, y que de pronto sea una palabra, un neologismo para los jóvenes, ¿no? El emblema de la patente de Corso, que, por cierto, no tiene dos tibias debajo de la calavera, sino como dos palas, no sé si son dos palas de enterrador. De alguna manera eso está diseñado debajo de las siglas del nombre de la banda, y yo creo que eso, por otro lado, sale mucho de espaldas al principio en las incursiones en el pueblo, un poco para reflejar que esto da miedo en esa comunidad, porque ya todo el mundo sabe que eso es la enseña del pirata, ¿no? Y que de alguna manera los legitima para ejercer de corso, ¿no? Sin tener que rendir cuentas a nadie. En el fondo no es más que una ingenuidad, que es avisar un poco de lo que van a hacer, que van a tomar el pueblo y a perpetrar una serie de pecados veniales, veniales, que son veniales comparados con los mortales cuando las fuerzas vivas deciden pasarse a la acción. Porque ellos mismos dicen, no hay que pararse a buscar, no hay que pararse a esperar a que pase algo, sino hay que buscarlo. Entonces ellos llevan ese... Pero además hay una concatenación de fatalidades. Si el loco no sufre ese accidente, se hubieran marchado. Y cuando el loco vuelve y entra en el bar de paquete con la pierna enyesada, que parece que ya van a continuar, pues resulta que viene el chino. Es decir, que hay una concatenación de fatalidades o de adversidades, porque si no, no hubiera pasado.